¿Vuelvo a quemar esto? Ah, vale, ya. Tío, ¿he visto eso ahí? Parecía un puro. Uy. Qué guay. De forma oficial, sí. Lo leí esta mañana. No. 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 Sí, pero en el ca... Es que en el caso de... De... Youtube y demás Te da igual En plan Es... A lo mejor mañana es el último día O a lo mejor es dentro de 20 años Así que el año realmente es relativo Te lo puedo decir, de hecho Estelian Que aquí hemos tenido un montón de conversaciones De... Oye, gente Que a lo mejor este es el último año Y hay un repunte Y gracias a ese repunte No es el último Y así un montón de veces De... Gente tal Gente pascual Gente tal Gente pascual Es una mierda, pero... Muchas veces es lo que... Es lo que toca Estar dando vueltas... Como... ¿Cuántas veces he... Estelian? ¿Cuántas veces he hecho el típico directo de... Gente? Disfrutar que... Muy posiblemente Este sea el final Luego ha habido un repunte Y gracias a ese repunte Digo... Venga Va... Un poquito más Al final es por eso Porque... Nunca sabes cuando... Cuando va a ser una pérdida de tiempo Y dinero O cuando va... A merecer No, pero es que no sé qué No sé cuánto A ver esto Esperamos o no Esto cuesta pasta O sea, estar aquí muchas veces Cuesta pasta Y mucho tiempo Sé que hay veces que... O sea, la campanilla De la muerte está en un montón de sitios ¿Qué? Básicamente Que de hecho fue por lo que Por lo que yo personalmente Centré el contenido más a lo antiguo que a lo nuevo Porque puestos a... A gastar Prefiero intentarlo Gastar lo menos posible Porque... Joder Acuerdo cuando... La época de esta, tío Que me gastaba La putísima pasta También estaba con lo de la fotografía Me lo podía permitir Tío ¡Suscríbete! 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 ¿Yo? A preguntas hechas Rápido Nunca sé qué contestar Entonces contesto Con preguntas Sí, no, este hombre no tiene huesos Este hombre tiene gelatina Pues no sé si tenía que hacer algo aquí He estado buscándote Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti En mano ¿Y cómo mierda sabías que he estado aquí? Parece que ya está, tengo que irme O sea, de todos los sitios que podías buscarme Me has buscado aquí Ok ¿Es una misión-misión? No sé No sé si irá al norte Nos unimos a la legión imperial siendo vampiros A ver qué coño pasa Solo hemos comido un cuello A mí que me registren Bueno, pues si me decapitan Fin de la historia Ha sido gran juego O sea, yo me jodería Yo me jodería Fin del juego Tío Que no he hablado ¿Dónde están? Que no he hablado todavía con los parvas grises Que no Que es La tercera o cuarta misión del juego O sea Es que No he hablado con los parvas grises Y bueno Pasaron cosas Eh, vale Lo siento Nada Tío, voy a ver si Por cierto ¿Cómo hace peso? Vamos a ver si Pasando un día completo El tío Me hace caso Que ya tenemos La gema alma Si no Es el universo diciendo Que nos quedamos Como vampiros Nos quedamos como vampiros Si que le den por culo Al gilipollas este Ok Robale el alma A él Venga Pues Vampiros Seremos Hasta el fin De los tiempos Vale, por ahí La gema Viene otro. No, 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 no. Vale, y estas almas, ¿dónde van? Ah, vale, es que tengo varias En plan, me puedo autobanear Ha sido duro, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Oh! ¡Coño, que poca vida tenéis! ¡O qué fuerte me he vuelto de repente! ¡No! ¡Ma vale! a ver que estaría gracioso que no te voy a decir yo que no tú a volar 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 Esto es todo lo que saben. Es la hostia. Las casas como son. Aparte, el fuego amigo de esta gente es interesante. Sí, seguramente. De todos modos, no es muy difícil cambiar el sonido. ¿Esplota un fémur? No, no, no quiero sal... ¿Hay alguien ahí? No... No... Gracias.